Si tú, llevo rato desde lejos, viendo como mueve el cuerpo así Si tú, ya me estoy volviendo loco, decidí acercarme un poco Para sentirte aquí, aquí cerquita, cerquita de mí Solo sigue moviéndote así, que otro deseo se me puede cumplir Y es así, como tú y yo nos vamos a enamorar Y es así, como esta historia ahora se va a comenzar Ven y échate un pasito conmigo, solo conmigo, mira que ya me tienes enamoradito No tengas miedo, yo no soy ningún perrito, a ti te quiero bonito A ti te quiero bonito Hey, quiero que te dejes llevar por mí, pero con tus caderas y tu movimiento así No me dejan actuar, tú eres la protagonista de este lugar Te has llevado a otro mundo, a otra dimensión, algo profundo Yo no quiero perder más el tiempo, vámonos de aquí para expresarte lo que siento Y es así, como tú y yo nos vamos a enamorar Y es así, como esta historia ahora se va a comenzar Ven y échate un pasito conmigo, solo conmigo, mira que ya me tienes enamoradito No tengas miedo, yo no soy ningún perrito, a ti te quiero bonito, a ti te quiero bonito En sume y nos brisas, pongas en movimiento, quisieras recorrer a la curva de tu cuerpo Sacarte una sonrisa, robarte hasta el aliento, bailamos con la sigla al ritmo de un recreo lento Venga ya esta party, nos marchamos los dos, sintiéndonos conmigo y deseo, nos unimos tú y yo Mirando al mañana yo veo que en la luna salió, la cosa se nos dio, estamos contra alrededor Ven y échate un pasito conmigo, solo conmigo, mira que ya me tienes enamoradito No tengas miedo, yo no soy ningún perrito, a ti te quiero bonito, a ti te quiero bonito Así te quiero, te quiero, te quiero, te quiero A ti te quiero bonito Vive la vida, que salga todo lo malo pa' acá Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá Vive la vida, que salga todo lo malo pa' allá Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá Llega la pista bailando, sexto rey Esa vida disfrutando, sexto rey Llega como una sonrisa, sexto rey Y como una estrella brillando Y como que dice el coro Eche todo lo bueno pa' acá Eche todo lo malo pa' allá Eche todo lo bueno pa' acá Y todo lo malo pa' allá Vive la vida, que salga todo lo malo pa' allá Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá Vive la vida, que salga todo lo malo pa' ya Que tu energía, atrella todo lo bueno pa' ya Hoy voy a vivir mi vida, calmando el desespero Porque a mí nadie me obliga a hacer lo que no quiero Yo solito salí pa' la calle, nunca tuve problemas con nadie Recadido con cada detalle, para que la conciencia no falle Lo malo de mi vida se fue 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 Vive la vida, que salga todo lo malo pa' ya Que tu energía, atrella todo lo bueno pa' ya Vive la vida, que salga todo lo malo pa' ya Que tu energía, atrella todo lo bueno pa' ya La 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 la, echa todos los buenos pa'ca La 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 la, echa todos los malos pa'lá La 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 la, echa todos los buenos pa'ca La 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 la, y todos los malos pa'lá Llega a la pieza bailando, Sixto Rey Esa vida disfrutando, Sixto Rey Llega como una sonrisa, Sixto Rey Y como una estrella brillando Y como es que dice el choro La, 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 la Y el chico lo bueno pa' acá La, 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 la Y el chico lo bueno pa' allá La, 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 la Y el chico lo bueno pa' acá La, 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 la Y todo lo malo pa' allá Juan Blu Sixto Reyn Chino y Nacho, baby John Paul El Increíble Robi Mesa Wasmo Incluye 3, 2, 1 Vive la vida, que salga To' lo malo pa' allá Que tu energía, atraiga To' lo bueno pa' acá Vive la vida, que salga To' lo malo pa' allá Que tu energía, atraiga To' lo bueno pa' acá Lo malo de mi vida se fue 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 El ciudad y el mundo Extremadamente originales Sixto Reyn Chino y Nacho Baby Vive la vida, vive la vida Venezuela Vive la vida Vive la vida Que nada se detenga Vive la vida Que todo lo pueda sobrar Vive la vida Y todo lo malo pa' allá Ok Vive la vida Toda la vida La vida Que tu vida Ni siquiera